vamos a probar un auto realmente especial el lexus rcf track edition dije que es un modelo especial porque solamente se han hecho 50 unidades un auto que es de calle pero tranquilamente lo puedes llevar a la pista el interior del lexus rcf es un interior lujoso de buena calidad muy buenos materiales una combinación de colores bastante agresivo tapizado en alcántara rojo y detalles en fibra de carbono también color rojo la verdad que le queda muy bien es un vehículo muy agresivo con líneas muy marcadas un color que nos gusta mucho en esta versión viene equipado con ruedas de 19 pulgadas frenos brembo y discos de cerámico carbono obviamente si en un lexus vemos que es la versión f seguramente es la versión más deportiva la posición de manejo es muy buena con el volante bien recto hacia el cuerpo uno lo puede acomodar en forma manual el asiento en forma eléctrica podemos conseguir una posición bastante cómoda como todo el exud el instrumental es muy similar obviamente su tablero de instrumentos es un poquito más completo en cuestiones de datos de performance al centro el reloj más importante o el más grande que nos indica las revoluciones por minuto del motor y sobre la izquierda podemos observar que tenemos toda la información concerniente al tema estrictamente deportivo podemos elegir entre la fuerza g entre los distintos datos que podemos necesitar en el momento que vamos a una pista si bien este es un auto especial y una edición limitada su frente sigue siendo de un lexus común como pueden ver su parrilla es exactamente igual o muy parecida a casi todos los otros modelos obviamente que es muy agresivo tiene estas luces led obviamente pero que son opcionales que hay que pagar un poquito más de mil dólares para tenerlas con estos tres cubos que tienen un diseño realmente muy lindo carbono en la parte baja que también es opcional tiene varios modos de manejo por ejemplo tiene un modo eco o normal tiene un modo sport s o un sport más volante en dos tonos muy lindo forrado en cuero todo perforado en la parte inferior podemos ver que tiene la letra f también posee unas palancas detrás del volante para hacer los cambios estás para decir unas butacas sumamente cómodas que te retienen bien el cuerpo en caso de ir a altas velocidades y tomar curvas no nos desplazamos hacia los cortados muy lindo diseño aparte este lexus rcf tiene un motor 8 cilindros 5 litros una caja de cambios de 8 velocidades tiene una potencia máxima de 472 hp y una velocidad máxima de 168 millas por hora de 0 a 60 millas sólo necesita 3.96 segundos un vehículo que lo podemos llevar tranquilamente a la pista porque nos vamos a divertir mucho por 5.300 dólares puedes equipar este auto con un paquete premium donde están incluidos los retrovisores exteriores electrocrómicos asientos delanteros con calefacción y ventilación monitor de punto ciego y alerta de tráfico cruzado trasero si lo que quieres son mayores prestaciones también le puedes poner el kit de desempeño el cual consta de un techo de fibra de carbono un pequeño deflector en la parte delantera un alerón trasero y algunos detalles más que vienen en el kit pero para esto vas a tener que gastar un poquito más de 11 mil dólares detalles de lujo como por ejemplo su reloj aquí al centro un reloj analógico ustedes ya saben que algo que no me gusta es su pad para manejar todo el tema multimedia la verdad que a mí me resulta un poquito incómodo y una pantalla multimedia muy grande de muy buena visualización es de 10.3 pulgadas tiene dos lugares para vasos una gaveta para guardar cosas conector usb un pequeño lugar para dejar el teléfono una caja cambios de 8 velocidades es rápida precisa estéticamente vemos que la parte trasera también es muy agresiva las luces traseras led en forma de l también y por ser un deportivo tiene un enorme baúl es un auto deportivo pero que lo puedes usar todos los días tiene el confort de cualquier lexus que está circulando normalmente la calle no tiene rueda de auxilio simplemente tenemos el kit de reparación rápido y nada más los detalles en carbono por todo el auto y tiene algo muy original y que me gusta mucho son sus salidas de escape con la punta de titanio es un auto que tiene cuatro asientos no quiere decir que es para cuatro pasajeros porque realmente las plazas traseras son muy pequeñas hay muy poco espacio para que puedan viajar el sistema de audio es marc levingson premium con una pantalla de 10.3 pulgadas y en el interior tiene 17 parlantes o altavoces la suspensión no es tan rígida a pesar de ser un auto también orientado a la pista es confortable también al ser un auto deportivo en esta versión tiene launch control que lo podemos utilizar para optimizar las largadas todavía no te he dicho lo que cuesta en su versión estándar sin los opcionales vas a tener que gastar aproximadamente 96 mil dólares en el caso de este auto que probamos hoy aquí en los eeuu cuesta aproximadamente 110 mil dólares es una opción más para tener un auto deportivo pero que pueda circular todos los días por las calles de los eeuu porque tiene lujo confort y muy buenas prestaciones te amo Gracias por ver el video.